En este video te voy a contar sobre las famosas ganas de orinar que nos da a todos los buzos cada vez que estamos bajo el agua. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure, te habla Álvaro Silva. Hoy vamos a hablar de por qué a los buzos le dan tantas ganas de orinar cada vez que están buceando, esa presión en la vejiga que es tan incómoda. Pero antes de echarte el cuento completo, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Comencemos entonces dándole el título exacto a este fenómeno. Se llama diuresis de la inmersión. Esas ganas tan intensas de orinar, eso le pasa a todo el mundo y resulta que cuando nosotros entramos al agua, comienza la inmersión, hay varios cambios. Número uno, la presión es muy grande, el frío también es mucho más fuerte que en superficie, aunque dependerá de algunos puntos geográficos, pero simplemente el cuerpo también tiene que estar peleando contra la baja temperatura del agua. El agua es un conductor térmico muy superior al aire y que ocurre que cuando estamos sometidos a presión y estamos pasando frío, hay una vasoconstricción periférica, es decir, que todos los capilares de los brazos, las piernas, los músculos entre brazos y piernas se contraen y se concentra una mayor cantidad de sangre en el tronco, es decir, en los órganos principales, en los grandes capilares, en esos grandes conductores de sangre y el cuerpo lo interpreta como que hay un mayor de volumen dentro del torrente sanguíneo. La respuesta a eso es que simplemente dan ganas de orinar para poder mantener un equilibrio del volumen de la cantidad de líquido que tiene que manejar el cuerpo. Entonces, como es una señal falsa, se produce esas ganas de orinar tan fuerte y si a eso le sumas el frío que puede haber alrededor, entonces además el cuerpo está sometido a un estrés térmico para tratar de mantener la temperatura estable de 36, 36 grados y medio, que es la temperatura normal del cuerpo. Ahí hay un detalle porque hay una hormona que entra en juego y es la hormona antidiurética. Esta hormona es la que determina cuántas veces hay que ir a orinar y el volumen que se va a hacer cada vez que se orina. Entonces, ella se encarga de realizar todo este trabajo. Ahora, con el tema de las ganas de orinar, también tengo que contarte que el tema de la hidratación en el buceo es súper importante. Antes de ir al agua, debes estar muy bien hidratado, desde mi punto de vista personal, bien alimentado. Por eso, ya hay una oportunidad y te invito a que veas nuevamente ese video y si no lo has visto, para que lo veas, las cosas que se pueden comer y las que no se deben comer y eso también obviamente lo va a determinar el organismo de cada quien. Pero lo importante es estar bien hidratado porque la deshidratación también se puede convertir en un factor predisponente para el accidente de descompresión. Entonces, es preferible estar muy bien hidratado y si hay que orinar, pues se orina. Si estás con un traje húmedo, no queda de otra. Si estás con un traje seco, tiene sus soluciones. Ya sea un pañal o un pamper para adultos o una válvula de orinar que hay la versión masculina y hay la versión femenina. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La higiene también del traje de buceo, tanto como el traje seco como el traje húmedo. Obviamente el traje seco, pues las válvulas de orinar y la cánula o el condón que se ponen los hombres para poder orinar en el traje o la concha que va adherida a la parte femenina, pues obviamente una vez utilizada, eso se bota y se cambia. Eso se vende como producto intercambiable. Simplemente se usa y se bota. Es decir, desechable, perdón. Esa era la palabra que estaba buscando. Y les cuento, por ejemplo, cuando me voy a bucear a las cuevas, que voy con el traje semiseco porque la temperatura ahí es más o menos de 22, 23 grados y con eso me va súper bien. Pero sin embargo, uno se orina muchas veces encima del traje, pues compro detergente, la avanzan para el baño y en una tina grande, pues he hecho eso para poder desinfectar el traje, mantenerlo limpio, que no tenga malos olores y se preserve la salubridad del traje. O sea, que no esté muy maloliente ni se vea cochino y por supuesto mantenerlo limpio. Entonces es súper importante también que tengas ese control. Otro punto importante antes de entrar al agua, ve y orina para por lo menos entrar con la vejiga despejada y posiblemente si el buceo no es muy largo, de unos 40 minutos a 45 minutos, saldrás con ganas de orinar, pero no te tuviste que orinar en el traje. Si la protección térmica es la adecuada para que en ningún momento hayas pasado frío. Si en algún momento de la inmersión empiezas a pasar frío, es garantizado que te vas a orinar. Y no vale la pena estar peleando con unas ganas de orinar que te pueden sacar de concentración del plan de buceo. Entonces imagínate estar con la mente distraída, pendiente de que si orino, que si no orino, que si puedo orinar, que si no puedo orinar. No, hay que relajarse, hay que dejar que lo natural ocurra, pero el plan de buceo, pues hay que cumplirlo, hay que respetarlo, porque simplemente es lo más importante salir sano y salvo de la inmersión y disfrutar del buceo, que es lo más importante de todo esto. Y ya hemos hablado también anteriormente de todo lo que es un plan de buceo y eso involucra días de anticipación, como llamo a mis compañeros, la invitación, la selección del lugar, la profundidad, el tiempo, los preparativos de la comida, los preparativos del equipo y toda esa gran cantidad de trabajo para que simplemente las ganas de orinar te vayan a echar a perder una inmersión porque la presión en la vejiga no te dejó ver ni disfrutar nada, no vale la pena. Entonces bueno, echándote este cuento tan húmedo, me despido, pero ya sabes, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video.